El pasado 5 de enero, el gobierno estadounidense anunció sustanciales cambios en su política migratoria hacia ciudadanos de Nicaragua y de otras nacionalidades tras un drástico aumento de migrantes solicitando asilo en la frontera sur de ese país durante 2022. Catherine Estrada nos detalla el contexto en que se dan estos cambios y cuáles son ahora las opciones que tienen los nicaragüenses que necesitan llegar a Estados Unidos. 2022 fue el año del éxodo nicaragüense. El país experimentó una masiva e inédita migración a causa de la crisis sociopolítica y de derechos humanos y al sombrío panorama económico derivado de dicha crisis que cumple cinco años. Solo en 2022, más de 328 mil nicaragüenses se vieron forzados a salir de Nicaragua hacia diferentes países, principalmente hacia Estados Unidos y Costa Rica. Entre enero y noviembre de 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reportó 180 mil detenciones de migrantes nicaragüenses en sus fronteras. En total, Estados Unidos contabilizó en su año fiscal 2022 2.7 millones de encuentros de migrantes, un número nunca antes registrado, lo que ha creado en ese país mucha polémica y críticas ante lo que se considera como una crisis en la frontera. En los últimos años, miles de personas han huido de América Central y América del Sur, huyendo de dictadores opresivos, incluyendo Cuba, Nicaragua, Venezuela. El gobierno de Biden anunció en octubre pasado la creación de un programa migratorio para venezolanos, similar al que ya existía para ucranianos, que concede un estatus temporal de dos años a quienes tengan un patrocinador en Estados Unidos. Por otro lado, se informó que expulsarían de inmediato a los que cruzaran la frontera por México bajo una política llamada Título 42. Estamos viendo un flujo de migración que nunca se había visto en la historia del mundo. Venezolanos que llegan a la frontera de los Estados Unidos y México no pueden entrar, no van a poder entrar, se van a regresar. La noticia sorprendió a muchos venezolanos en los distintos países por los que transitaban antes de llegar a Estados Unidos. Mire, guau, estábamos saliendo directamente ya de lo que es la frontera de la ONU y Panamá cuando le dijeron a nosotros que no, que se regresen porque ya Estados Unidos había cerrado la frontera. Que nos permita entrar, que se ponga la mano en el corazón y nos vea todo lo que hemos atravesado. A finales del año, medios estadounidenses adelantaron que el gobierno de Biden extendería esas mismas medidas a otras nacionalidades. Este 5 de enero, Biden así lo confirmó. Hoy anuncio que mi gobierno expandirá el programa Parole no solo para Venezuela, sino para gente de Cuba, Nicaragua y Haití. Estados Unidos aceptará más de 30.000 migrantes entre nicaragüenses, venezolanos, cubanos y haitianos, mientras que bajo el llamado título 42 expulsará a otros 30.000 de esas nacionalidades hacia México si intentan cruzar a su territorio de manera irregular. Los migrantes nicaragüenses tienen ahora dos opciones para ingresar a Estados Unidos. La primera es solicitar una cita a través de la aplicación móvil CBP-1 para que su petición de asilo sea atendido en un puerto de control fronterizo. La otra alternativa es el programa de parol humanitario, es decir, comenzar el proceso que les permita migrar de forma regular para vivir y trabajar en Estados Unidos durante dos años, tiempo en el que podrían buscar opciones para extender su estadía bajo algún estatus migratorio previamente establecido en la ley. Organizaciones de derechos humanos ven con buenos ojos los nuevos mecanismos que permitirán la llegada segura de migrantes de estos países, pero señalan que no son los óptimos para los más vulnerables, que muchas veces no cuentan con un pasaporte o con un patrocinador en Estados Unidos, ni tienen el tiempo para esperar una cita en el país donde corren peligro, ni tampoco saben suficiente de tecnología o de trámites para presentar sus casos. Otras señalan además que Estados Unidos junto al resto de la comunidad internacional debe apoyar una solución a las causas raíces de estas migraciones masivas, como en el caso de Nicaragua, que se trata de un régimen represivo y autoritario que se niega a cooperar para una transición democrática. ¡No tienen patria! En el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.